Mientras tanto, y ante este clima, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso treinta y tres mil millones de dólares adicionales para enviar ayuda a Ucrania y enfrentar a Rusia. Armando Guzmán desde Washington, tenemos contacto. Adelante, muy buenas noches, Armando. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, imagínate, treinta y tres mil millones de dólares. Se dicen rápido, pero son toneladas de dinero, son montañas de dinero. Y todo este dinero se lo está pidiendo el presidente Biden al Congreso, porque requiere Ucrania de nuevos fondos, no solamente para repeler la agresión de los rusos, sino también para mantener a Ucrania caminando y como gobierno, mientras toda esta situación le ocurre encima. Son aproximadamente veinte mil millones de dólares los que se le darían en ayuda militar. Hoy, por cierto, NATO o la OTAN y Estados Unidos empezaron a distribuir varias unidades Patriota, los famosos misiles Patriota, en diferentes lugares, en Ucrania. Los están trayendo de Eslovaquia. Y estos misiles tienen un costo y obviamente Estados Unidos tiene que pagarlos. Pero son altamente eficientes en perseguir aviones y en bajar aviones porque estos misiles buscan el calor cuando son disparados y obviamente buscan el calor de los motores de los aviones. Por eso es importante, son misiles antiaéreos, son tierra-aire y este tipo de cosas son las que van a continuar llegando. La semana próxima el presidente va a estar, por ejemplo, en una de las fábricas que hace en Estados Unidos los misiles Javelin o los Jabalina, que son para destruir tanjes de guerra. Entonces, todo esto cuesta dinero, lo está armando el presidente y el resto tiene que ser para mantener caminando al gobierno en Ucrania. Muy pronto van a haber ya 50 mil millones de dólares invertidos en todo esto. Lo más curioso es que Estados Unidos PP sigue diciendo que esto no es en contra de Rusia, sino que es a favor de Ucrania. Y puede uno darle las vueltas que uno quiera, pero al final, si estás ayudando a un enemigo, pues entonces no sé cómo puedes quedar bien todavía con el amigo. Aún así, tú has visto que Rusia y Estados Unidos pudieron canjear prisioneros, entonces esto quiere decir que a algún nivel todavía hay comunicación entre los dos países. ¿Cuánta comunicación existirá después de esto? Hay que verlo. Otra cosa importante también, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hoy estuvo en Irpen, que es uno de los barrios, uno de los suburbios de la capital. Y estuvo también en otros lugares, en otros sitios en los que estuvo hablando de lo obvio que era llegar a alguna conclusión de que ha habido crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Entonces, todo esto tiene una vuelta política. Estados Unidos continúa armando este grupo político de apoyo y al mismo tiempo está buscando que el Congreso le dé todo este dinero. Y aparentemente hay apoyo para que así sea. Eso es lo que tenemos para ti esta noche, Pepe. Gracias.